bendiciones para todos los seres humanos que se conectan poderosamente a este contenido welcome to dame luz ya somos 77 mil 200 300 77 mil 300 personas en este canal de youtube si tú no te has suscrito humano suscríbete porque si cristo viene y tú no te has suscrito posiblemente algo malo te puede pasar así que todo el que es cristiano tiene que estar suscrito a este contenido dame luz picante periodificante por ahí vienen varias cosas nuevas que se van a estrenar en este mes ya que este mes es un mes muy importante para mí porque en este mes nació mi mamá el 17 de marzo nació mi mamá y el 21 de marzo nací yo el 21 de marzo de 1993 a las 6 de la mañana día domingo yo nací yo nací y para mí un día muy especial un día muy importante para mí y por eso este mes completo es muy especial y es muy importante para mí y le voy a dar duro este mes para tratar de seguir dando en un contenido que sea de bendición pero la misma vez que sea de interés para esta generación presente que sea relevante para esta generación presente que me sintoniza a través de este canal de Just Tours señores hablando de contenido una de las críticas mías constantes al movimiento de música urbana interpretada por personas cristianas que le sirven al señor es que la música el movimiento en sí ¿verdad? carece de mucho contenido de contenido de variedad de contenido no de contenido porque hay mucha música y hay mucha gente haciendo música pero carece de mucho de diversidad de contenido el contenido es muy lineal el contenido es hacia una dirección el contenido es hacer música publicitar la música y tirar para adelante y esperar que Dios toque a la gente para que para que la gente escuche y le preste atención a nuestra música yo creo que es una de las cosas que limita mucho o ha limitado bastante lo que es el movimiento de música urbana interpretada por hermanos cristianos lo ha limitado bastante con esto no estoy diciendo que los cristianos deben de estar haciendo controversia está haciendo payasería y haciendo show pero sí creo que los cristianos que hacen música urbana tienen que diversificar el contenido para ampliar el interés y alcanzar a más personas para hacer eso hay que doblegar un poquito el ego porque tú sabes que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú vas haciendo como en mi caso en mi caso yo no soy un youtuber yo soy un predicador yo soy un predicador y el interés mío es predicar el evangelio pero yo me voy a sentar a hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo para tener el resultado que la mayoría está teniendo sin ningún impacto en esta generación llenándole la cabeza de información y el corazón de emociones a la gente pero no transformando su conciencia yo no voy a hacer eso yo tengo que hacer algo diferente y para eso hay que doblegar mucho el ego y arriesgarse arriesgarse a que mucha gente no bate de acuerdo con la forma en la que tú vas a crear ese contenido y es algo que mi hermano Ariel Kelly en muchas ocasiones ha hecho se arriesga se arriesga a decir cosas que él sabe que tal vez no van a ser del agrado ¿verdad? de la mayoría parece que estoy desenfocado ¿estoy bien? ok ahora se enfocó más te vale bien él sabe que no van a ser del agrado de la mayoría pero él no se limita a decirlas y no se limita a actuar no se limita a comunicar lo que él entiende que está bien o está mal y él siempre expresa sus opiniones recientemente hace como una semana yo vi el video hace como cuatro días realmente y se eliminó el video porque lo vi a través de la cuenta de un hermano que subió un video que subió el video de él y era un video era como un live ¿verdad? era como un live y Ariel en este live hace una declaración y él dice puntualmente él dice puntualmente que ninguno de los artistas que están pegados hoy en día Dios los está usando él dice que Dios no está usando a los artistas que están pegados hoy en día y es una declaración que se yo muy arriesgado es muy arriesgado decir algo así es muy arriesgado decir algo así porque es que la gracia de Dios es multiforme y hay diferentes formas en las que Dios puede usar a una persona y es posible que Dios esté usando a gente y nosotros nos estemos dando cuenta que la esté usando porque tal vez no está usando esa persona en el lenguaje que nosotros lo entendemos es muy arriesgado decir algo así ¿a quién se refería Ariel Kelly cuando dice que los artistas que están pegados ahora mismo no están no están siendo usados por Dios déjenme hablarle un poquito de los inicios de lo que hoy se conoce como el movimiento de música urbana interpretada por cristianos en sus inicios lo que yo recuerdo que lo primero que yo consumí de música urbana cristiana fue a través de Redimido recuerdo el escuadrón de Redimido Redimido Squad cuando Redimido llamaban Gizzy Willie toda esa locura ellos pertenecían a un grupo Luperón Ramírez Luis Coma toda esa gente creo que sea mi identidad urbana el grupo si no mal recuerdo esa gente hermano se dedicaban a ir a evangelizar y hacer campaña se dedicaban a eso y Redimido se te paraba con un Durran pueto y con una chaqueta de basketball grandísima el flow de esos tiempos te cantaba tres, cuatro rap con una pita en un CD y después te predicaba y después que te predicaba Dios lo usaba de una forma increíble porque lo usaba con dones con dones espirituales con don de ciencia hay mucha gente de esta generación que no se imagina eso pero es así con don de ciencia Redimido mira tú que estás ahí Dios te dice tú ibas a hacer tal cosa pero Dios te dice una cosa increíble impresionante impactante el mismo Ariel Kelly la última vez que yo vi Ariel Kelly que lo vi fue bueno lo vi en la Vega pero lo vi en mi congregación y lo vi en la Vega Ariel Kelly es un tipo que ora por los enfermos que que profetiza de una forma increíble eh Dios lo usa fuertísimo eh Lara Street Prophet Lara te habla el lengua en medio de un rap ora por los enfermos eh es un ministro es un ministro ahora yo he estado en los conciertos y en los eventos de muchos artistas que están pegados que están pegados y que han estado pegados durante muchísimos años ¿me entiendes? yo he visto yo he visto como Dios usa a esos ministros para salvar cientos de personas cientos de personas no tres ni cuantos cientos de personas son salvas y reciben a Cristo y aceptan al Señor en esos eventos son ministradas mucha gente que es fuertemente ministrada en esos eventos de artistas que están pegados y es por eso que no puedo corroborar con Ariel aquí me gustaría eh Ariel que yo sé que lo más seguro tú vas a poder ver este video me gustaría debatir eso contigo eh que lo hablemos y que lo que lo debatamos a ver a ver si podemos entender entendernos en ese punto porque realmente no no concuerdo con la idea con la idea de que todos los artistas que están pegados Dios no lo está usando incluso que yo sé que que a muchos artistas que están pegados eh Dios lo usa incluso si así fuere tendríamos que entender en qué contexto verdad eh uno dice bueno a fulano Dios no lo usa en qué en qué contexto a fulano Dios no lo usa porque que no no todo el mundo puede profetizar no todo el mundo puede orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar me entiendes no todo el mundo tiene el don el don de sanidad no todo el mundo tiene los mismos dones no sé si me doy a entender como no todo el mundo tiene los mismos dones pues Dios no puede usar de la misma forma a todo el mundo por ejemplo Ariel Kelly predica mejor que muchísimos predicadores o sea que se dedican solamente a predicar porque Ariel Kelly es predicador Ariel Kelly tiene una palabra terrible terrible yo escucho un mensaje del Kelly sobre la fe que a mi me volvió loco me encantó y yo yo se lo manifesté o sea he visto pocos ministros urbanos que cuando están ministrando ministran como tú verdad y lo bendecimos por eso pero no al punto de decir que Dios no usa a los demás porque posiblemente hay gente que Dios lo está usando para llevar para llevar el mensaje a niveles que otras personas no lo pueden llevar uno de los ministros que trabaja muchísimo de forma evangelística con música urbana es Vladimir Rapserio trabaja muchísimo trabaja muchísimo y tal vez no es muy conocido Vladimir Rapserio y Dios usa a Vladimir Rapserio y yo reconozco que Dios usa a Vladimir Rapserio pero es que Vladimir Rapserio tiene una asignación fue llamado para hacer algo en específico y él no necesita la atención de la mayoría de las masas para hacer lo que él está haciendo ¿me entiendes? tal vez el llamado que Dios tiene con Alex Zuldo con Funky con Redimido es diferente al que tiene con Vladimir tal vez Dios le quiere llegar a un tipo X de persona a través de Vladimir y a un tipo X de persona a través de Redimido ¿me entiendes? el asunto no es que lo que están pegados Dios no lo usa y lo que están de pegados o nunca han estado pegados Dios sí lo está usando el asunto no es ese el asunto es que todos somos uno somos un cuerpo en Cristo y lo que una mano está haciendo por aquí este cuerpo tiene esa capacidad el cuerpo de Cristo es multitareas mientras lo que una mano está haciendo por aquí otra mano lo puede estar haciendo por allá y podemos abarcar más si lo vemos desde el punto de vista de la unidad ahora si lo vemos desde el punto de vista de la competencia podemos decir que hay gente que Dios no está usando que no tienen sonido y hay gente que Dios sí está usando que tienen sonido es la forma en la que yo veo las cosas tal vez también yo no estoy interpretando con toda claridad lo que él quiso decir porque yo vi un fragmento del video y por eso invito a Ariel Kelly para que podamos debatir eso debatir eso entre él y yo debatir ese tema entre él y yo porque hay muchas cosas hay muchas cosas que creo que podemos ir cambiando y mejorando de nuestra comunidad pero no creo que no creo que ese comentario sea de lo más acertado de decir que Dios no está usando a los ministros que están pegados lo que sí pudiera estar mal Ariel es lo que muchas veces estamos modelando porque yo sé que pasan muchísimas cosas en los eventos de los artistas que están pegados que uno no lo ve en las redes sociales no sé el manejo y la cuestión no sé pero pasan muchísimas cosas buenas cosas que Dios hace buenas poderosas y que los artistas no las suben a sus redes sociales no las suben a sus redes sociales ¿cuál es eso? o sea vamos a decir el manejo y todas esas cosas vamos a entender esa parte pero el detalle está en que hay una generación que está modelando a los que están arriba están viendo el ejemplo de los que están arriba para modelarlo y duplicarlo entonces si los que están abajo lo único que pueden ver de los que están arriba es como el flow el altitaje y la bacanería y la cuestión y no pueden ver esa parte de lo ministerial del compromiso familiar el compromiso con tu congregación que tú te congregas que tú eres un hombre que diezma en tu iglesia que tú eres un hombre de oración que tú eres un creyente devoto ¿me entiendes? tú ejercitas la piedad si la generación que te está modelando no puede ver eso de ti entonces se puede inclinar simplemente hacia el altitaje la bucadera de fama de gloria de pegada de pauta y se puede olvidar de lo esencial porque hay que buscar esa pauta y esa fama pero no de que para decir que yo soy duro es para poner a Jesús adelante y presentar a Jesús a través de eso así que Ariel Kelly vamos a ver si vamos a ver si debatimos ese tema entre tú y yo que ustedes opinan que ustedes creen debemos debatir ese tema yo y Ariel Kelly dejen su comentario en la caja de comentario suscríbase a este canal y manténgase conectado a todo este contenido bendición